El embajador de China-Taiwán nos habla sobre la importante labor realizada en Paraguay por la Asociación de Médicos Taiwaneses Radicados en Norteamérica, NATMA. Ellos han formado este grupo para venir acá a prestar sus servicios de salud, servicios médicos a los amigos paraguayos. Porque ellos saben que Paraguay es nuestro mejor amigo en América Latina, por eso ellos quieren contribuir con su servicio médico, como una forma para apoyar nuestras relaciones muy estrechas, relaciones muy cordiales entre ambos países.